Con quien trabajamos juntos, yo tuve el gusto de trabajar en dos foros junto con él, dirigiendo él, por supuesto, Claras Luce, que es un proyecto que nunca se me va a olvidar, y luego con el Madrigalista, y sí, conjuntamente con el Madrigalista, igual que todos nosotros. Y estos amigos que también han sido seguidores de nuestra carrera, como Carlos Melillas, que trabaja en los medios de radio en España, un programa que tiene, el programa tiene por título Calle de ellas, así que imagínense cuándo van a tomar la mano. ¿Todos hablan español? Un poquito. Entonces, Vocal Vidas, Cuarteto Vocal Vidas, cinco años ya de trabajo. Vamos a hacer, en este encuentro, este concierto improvisado y demás, vamos a intentar hacer un pequeño, recordar, ya sé si será, recordar, un pequeño, un espectáculo que hicimos hace poco en Los Ángeles, California, donde estuvimos para hacer la presentación, es decir, para la continuidad de nuestro documental que se titula Soy Cubana, que se hizo con el objetivo de darle promoción al Cuarteto, que se ha presentado en 50 festivales de cine de los Estados Unidos, que ha ganado 10 premios, y que fuimos también a filmar esta segunda parte y a dar presentaciones de nuestro disco y de todo lo demás. Entonces, escogimos así, algunas cositas, días que hemos tenido después de tanta lluvia y eso, que nos vemos, siempre ensayamos, pero hay días que nos guiamos un poquito, que no se puede, pero bueno, con muchísimo amor vamos a hacer esto. Vamos a comenzar entonces con un tema, esto va a ser una sorpresa para que vinieran. Por lo que llevas. Vamos a ver qué les parece. Si yo soy negro para mí, gracioso en el da, ¿por qué negro va a tomar un ta segundo? ¿Por qué hace el daño? El negro va a poner la chile de la mano y se ve a cantar. ¡Juye negro! ¡Juye a un caos libertad! ¿Dónde está? Yo soy negro para mí, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!